Pues el artista de hoy que nos ha preparado nuestro compañero de trabajo, Santi, ¿qué? Otra vez, Santi, que la tiene escogida con esta gente, ¿o qué te pasa? El detector no puede más con esta gente. Hit Music, otra vez. Coño, estos caras, no se rinden, no hay fin. No hay fin, esta gente no paran. Y Santi, claro, nuestro compañero de trabajo, no, pues él. No hay perdón a esta gente, siempre me lo pone en la lista para que acabemos de buena. Pero no, pero siguen. Coño, no sé si usted se acuerda, último tema ese, este, el de Ali en el Ofe, ¿se acuerdan? Y le habíamos dejado un comentario, le dejé dos comentarios y ustedes fueron, sí, me, te llaman en Wopiter, área 51, ¿dónde están? Y ustedes se fueron, sí, me dice, vengo de parte del coreano loco, lo que anda buscando es hacer un featuring con Hit Music. ¿Qué? Solo que es tímido y no se atreve a decirlo. ¿Qué dice este cabrón? Tú estás loco. Mario Andrés, pero tú estás loco. Dice, tienes que poner el código 593, si no, no cae la llamada. Dice, ándate para el espacio, que es gratis, bro. Ustedes se pasan con los comentarios, cabrones. Pero bueno, hoy los tenemos de vuelta. Hit Music, la disquera que está rompiendo los detectores, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver. Oye, Liam's Head, Ricky y Ricardo, son par de ellos. Son como, no sé, 5 o 6 chungos unidos haciendo música sin mí. Fui yo, fui yo, se llama la canción. Sí, fuiste tú el que me rompiste los detectores. Pero vamos a escuchar, a ver. Ok, ahora qué, ¿nos trae un reggaetoncito o qué? Yo sé que tú me miras. Te pienso y me dominas. Imagínate, tú y yo, haciéndolo de nuevo, amor. Solo sé que fui yo. No, no está tan malo tampoco. O sea, son bromas, son bromas. Tú y yo, haciéndolo de nuevo, amor. Solo sé que fui yo quien quiso buscarte. Imagínate. No seamos malos con Hit Music, ¿sabes? Que están intentándolo, ¿sabes? Están ahí dándolo todo, ¿me entiendes? Están ahí, ¿no? Por algo se empieza, ¿sabes? No seamos malos. Vamos a disfrutar. Vamos a ser positivos. Vamos a ser positivos hoy. Con Hit Music. ¿Qué te pienso? ¿Qué te pienso? ¿Qué te pienso? Respeta mis decisiones. Yo sé que te fuiste sin razones. Quiero volverte a ver sin que me pongas condiciones. ¿Ok? En ocasiones me pones excusas para ver mis reacciones. Pero que yo te quiero, solo sabes con cojones. Que te pese y te caricia. No, a veces me ponía excusas, ¿no? Para no estar con él. Parece ser. A ver, no son excusas. ¿Cómo que excusas? Te lo está diciendo fácil. No son excusas. Es la realidad. No quiere estar contigo. ¿No? Se metió al canal de YouTube de Hit Music. Y dijo, no quiero estar contigo. Me pasé. Me pasé ahí. Me pasé un poco. Me estoy pasando con los panas ahí. No seamos malos. No seamos malos. Si quien te agarre por la espalda. Eso es lo que se... Oye, 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 oye. Oye, oye. Detector, hoy no suene. No seamos malos con Hit Music. Que modeles en mi cuarto. Y que tú muevas la butaca. Y yo pa' acá. Ataca. A mí morena flaca. Pero tú no hechizado. Pero no está mal, ¿eh? Está bueno, está bueno. De mi mente, ¿quién te saca? No fácil creeré en mí. Que es lo que te dicen afuera. La te quiere y bien para nadie. Escucha el consejo. Parceras, Lian G. Tú y yo. Pues mire, mire a este. Todo metido, loco. Todo flow, Luna. Tú y yo. Chongo Minus detectable. Loco. Chayo. No sean malos, ¿eh? No, pero la canción está buena, ¿eh? No está tan malo, ¿eh? ¡Míralos ahí, todos metidos en la movie! ¡Mirá este, mirá este! ¡Mirá este ahí! ¡Derramando ahí! ¡La mirada mantequilla esa! ¡Míralos ahí! ¡Derramando mantequilla, loco! ¡Uh! ¡Míralos, mirá! ¡Míralos ahí, todos metidos! ¡Uh! 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 Imagínense, muchachas, las que están viendo el vídeo, ¿no? Imagínense que se encuentran a este, ¿no? Y le llega a este con una rosa, con esa rosa. Le llega delante de casa y le dice tú y yo, haciendo el amor, tal. ¿Qué? ¿Qué? Muchachas, déjenme saber, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Bofetón, ¿no? No, oye, me pasó esto. ¡Santi, no me los pongas ya en la lista, Santi! ¡Santi! ¿No? ¿Qué le pasa a Santi? ¿No le tenemos que bajar el sueldo o algo? Pues, coño, porque me los pongas... Cada tema que sale, me los pone en la lista. Hit Music, no, a lo que... Once mil suscriptores ya, ¿sabes? A lo callado, se están pegando. Mira, ¿sabes qué? Me voy a suscribir y todo, ¿sabes? ¿Eh? Se están pegando, ¿eh? Los chungos estos. O sea, como se peguen, me cojono ya. Mira. No, pero... A ver, le mete a lo callado, le mete, ¿sabes? Tiene chanteo a lo callado, ¿eh? A lo muy callado. Mira, miren el paso, ¿eh? Tantas veces te busqué, te esperé, sigue esperando. Espérala sentado, porque no creo que vuelva, ¿eh? ¿Sabes? Después de que vio el canal Hit Music, la muchacha dijo, no vuelvo. Oye. No se pasen. Soy yo el que me estoy pasando, pero bueno. Ok. ¿Saben qué? Vamos a dejarles saber, a ver. Creo que la muchacha esa no va a volver. No se acaban, tampoco terminamos de conocernos. Estoy consciente de que conmigo vive en un infierno. Lo juro por el pai que mi amor... Es consciente de que conmigo vive en un infierno. Al menos lo sabe. Al menos lo sabe, ¿eh? Tiene los pies en la tierra, el pana. Mi amor por ti es eterno, olvidemos el pan... Uf, pero miren, miren a... Uf, miren a este. Miren a este, loco. El flow mantequilla, loco. Uf, ¿qué le ha pasado a Lunay? Nadie se libra del cuaderno. Ok. Mira, 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 mira. Le tiró la rosa. Le tiró la rosa. ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? El chiquillo llegó, ¿no? Llegó, pan. Le dio una rosa. Dice, mira tal, te voy a enseñar un canal de YouTube. Que se llama Hit Music, ¿sabes? Eso lo enseñó y esto. Ya. La del cuaderno. Este está animiado. Está animiado. Tú y yo haciéndolo. ¿Sabes? Que alguien le dé una botella Coca-Cola o algo. Que lo veo sin energía, ¿eh? Me estoy pasando. Haciéndolo, vea. Me estoy pasando. Me estoy pasando con esta gente. Son bromas. Son bromas. Oye, no está tan malo, coño. Solo que hay cariño. Ahí ya. Hay cariño. Hay cariño. No Hit Music. Ok. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dijo. ¿No? Ok. Él ya sabe. O sea, él la perdió y ahora sabe, ¿no? Que no tiene que enseñarle el canal Hit Music. Hasta que pierde lo que un día tuviste. Párate firme para que la vida no te tumbe. Nunca cuente. Párate firme. Mira, se puso en modo filosófico ahora. Párate para que la vida no te tumbe, ¿sabes? A ti, parado, te tumbó. Ya, ¿sabes? Me estoy pasando con esta gente, creo. Las veces que te ha caído. Cuenta las veces que te has levantado. Lianji. Chos, loco. Es que es imposible. Es imposible no reír, ¿sabes? Pero no es en el mal sentido, ¿sabes? No es en el mal sentido. Coño, como que hay un cariño ya con esta gente, ¿sabes? Es imposible no reírnos con esto, ¿sabes? Loco, Santi, ya. Ya, Santi, ya. No lo pongas más en la lista. ¿Eh? Ya, ya. Suficiente. ¿Qué le habéis hecho a mi compañero de trabajo? ¿Por qué siempre me lo... Os ponen en la lista? ¿Algo le han hecho? Les dejo el link en la descripción del video para que vayan. Pero, 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 ¿qué sin mí? Si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist del momento coreano Locomix en Spotify. La playlist del momento con los últimos temas del momento actualizado al día. Si ustedes tienen Spotify y no están siguiendo esta playlist, no están al día, ¿me entiendes? Están atrasados.